Hola a todos, hoy hablaremos de Loratadina, esperamos que el tema sea de utilidad, bienvenido. La Loratadina es un medicamento de tipo antihistamínico tricíclico, fármaco antialérgico, con actividad selectiva sobre receptores periféricos. La Loratadina es usada para tratar los síntomas de alergias, usada en el alivio sintomático y temporal, de procesos de tipo alérgico, en el tratamiento de alergias causadas por el polen, causadas por animales domésticos, por el polvo, o causadas por otros agentes. Debes saber que este medicamento ayuda a aliviar los estornudos, goteo de la nariz, al igual que alivia el problema de ojos llorosos y irritados, el picor, el escosor de la piel, alivio del enrojecimiento y derronchas cutáneas. Es usado como tratamiento sintomático de rinitis alérgica, rinitis vasomotora, al igual que en el tratamiento de la fiebre del heno, tratamiento de síntomas de la rinorrea y en las erupciones cutáneas. La loratadina también es indicada en el tratamiento del prurito, tratamiento del angiodema o dermatografismo. Este medicamento se indica para tratar la urticaria causada por reacción a transfusión sanguínea, urticaria idiopática crónica, al igual que como tratamiento coayudante en procesos de asma bronquial. Este fármaco es indicado en el tratamiento de conjuntivitis de tipo alérgico, en los síntomas como lagrimeo y escosor de ojos, al igual que se indica en las reacciones alérgicas por picadura de insectos, tratamiento de alergias debido a medicamentos o alergias causadas por alimentos, al igual que se indica en otras afecciones alérgicas de tipo dermatológico. Debe saber que la loratadina actúa bloqueando los receptores H1 de la histamina. La histamina es una sustancia química que se libera cuando el organismo reacciona a sustancias extrañas. Se debe tener precaución si tiene fenicetonuria, al igual que precaución en pacientes que padecen epilepsia. Este medicamento podría disminuir el umbral de convulsiones. Este medicamento puede provocar fenómenos de fotosensibilidad. Debe tener precaución si padece asma, enfermedad del riñón o enfermedades del hígado. El medicamento no debería utilizarse en deterioro de defunción hepática o en antecedentes de prolongación del intervalo QT. Precaución en la obstrucción del cuello de la vejiga o hipertrofia prostática asintomática. No debería utilizarse en retención urinaria o en glaucoma de ángulo cerrado o de ángulo abierto. No debería utilizarse en hipocalemia. Durante el uso del medicamento se puede presentar debilidad, nerviosismo, dolor de estómago, al igual que diarrea. También puede presentarse dolor de cabeza, boca seca, sangrado de nariz, dolor de garganta o llagas en la boca. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!